Muy bien, posterior a esto viene mi siguiente pregunta. ¿Cómo se ven en 10 años? En los 10 años vemos una de las mejores empresas. Yo me atrevería a decir que va a ser una de las mejores empresas que Tlaxcala de, porque pues nuestra filosofía siempre ha sido llevar seguridad, calidad y certeza a las familias tlaxcatecas. Vivimos en un mundo de tantas incertidumbres, en donde vas a cargar gasolina y te dan litros menos. Vas al doctor y de repente no te cura porque si no ya no va a tener ahí como hay algunos inventivos. No todos, ¿verdad? Son algunos casos puntuales como los mecánicos y esto. Entonces lo que nosotros estamos buscando es llevar esta seguridad, esta garantía, de que cuando tú recibas tu AMA Nanovit, pues tengas esa seguridad de que lo que tú te vas a consumir no te va a hacer ningún daño, sino todo lo contrario, te va a hacer todo un bien y lo vas a ver reflejado como lo dice Juan Carlos. Si nuestro cuerpo y nuestro organismo es 85% agua y todo funciona con agua, todo, cada uno de nuestros órganos funciona con agua, si tú le agregas un agua de calidad a tu vida y a tu organismo, te lo va a agradecer mucho y pues muestra de ello es que tenemos muchos casos, hay muchos testimonios vivos de mucha persona que asegura que han visto el mejoramiento de calidad de sus vidas desde que se les han quitado dolores de estómago, dolores de cabeza, calambres. El primer lugar en donde lo ven reflejado el 99% de nuestros consumidores es en el aparato digestivo. Todas aquellas personas que tienen algún problema de acidez, de reflujo o de gastritis son las primeras personas que van a ver reflejados al consumir Nanovit. Como todo este tipo de problemas va disminuyendo periódicamente, paulatinamente, paso a paso hasta llegar a un punto en el que ya no necesitas medicarte, ya no necesitas ir al doctor, ya no necesitas ahí estarte metiendo medicamentos que son muy agresivos que si bien matan las bacterias buenas, también matan las bacterias malas. Entonces cumplen una función en donde en vez de fortalecernos, nos van delimitando con el paso del tiempo. Nanovit, una de las características que hace la tecnología japonesa es que actúa primariamente en el ácido láctico y esto es lo que hace que las personas vean reflejados todos estos beneficios inmediatamente en los primeros días de su consumo. Podríamos decirles que un mes debe ver Nanovit y les aseguramos y les garantizamos que van a ver una mejora en la calidad de su vida. Muchas gracias y bueno, pues yo creo que hablamos ya un poquito de la historia de lo que es Nanovit pero pues ahora cuéntenos, ¿en qué presentaciones vienen? Pues nosotros en Nanovit tenemos dos presentaciones principalmente que es el agua premium que nosotros llevamos así que es el agua que nosotros llevamos a la mayoría de casas de garrafón viene en presentación de garrafón de 20 litros, de un litro que estamos estrenando esa presentación y la de 500 mililitros. Y tenemos otra línea que es la línea Nanovit alcalina que es esta que tenemos aquí. Mucha gente nos pregunta, oye, ¿qué es lo alcalino? Bueno, debemos de recordar que el pH, nosotros tenemos un pH en nuestro cuerpo y los alimentos también tienen un pH y pues lo conveniente es que nosotros estemos en equilibrio. La dieta del mexicano pues es una dieta muy ácida y pues tendemos a estar acidificados, ¿no? Entonces por eso luego dicen, oye, ¿por qué eres tóxico? Ah, pues porque estoy acidificado, ¿no? No, bueno, pues la verdad... ¿Por qué todo ácido que hay? No, y tiene que ver, ¿eh? Sí, aunque no lo creas, sí tiene que ver. Entonces, en ambientes ácidos los sistemas inmunológicos son mucho más bajos. Mucha gente busca ir equilibrando. El agua te ayuda a equilibrar. El agua tiene un pH de 8.7. Entonces no es neutra. El agua que nosotros llamamos premium, esa tiene un pH de 7. Es un agua neutra conmemantial. Pero esta es un agua que tiene 8.7 de alcalino, ¿no? Para las personas que tienen acidez, son los principales clientes que lo compran. Gente que toma medicamentos, gente que hace ejercicio, gente que ahorita está previniendo su salud por lo del COVID. Es un excelente aliado. Los doctores, pues, lo recomiendan. Y aquí viene una cosa que para nosotros es muy importante porque mercado de agua alcalina, pues, hay varias, ¿no? Pero nosotros tenemos dos fortalezas, que es una, que el agua viene de nuestra montaña, que ya con eso le da una característica única en cualquier lugar. Y la otra es que utilizamos la nanotecnología japonesa, ¿no? Que eso, pues, genera una vibración cuántica y reestructura el agua. Hay estudios, por ejemplo, si tú quieres saber más de la vibración del agua, la verdad es que es súper interesante. Fotografían el agua a nivel nanométrico y si tú le dices cosas negativas, se desestructura. O sea, rompe su estructura. Y si le dices cosas positivas, se estructura también, ¿no? Como el barrio. Como todo. Entonces, pues, la tecnología le devuelve todas sus propiedades y eso hace que tenga su efecto directo en la salud. Entonces, esta agua nosotros, para nosotros es un orgullo. Como empresa, hace cinco años que empezamos, buscábamos siempre, pues, buscar la innovación y la mejora. Y para nosotros es un producto que puede competir en cualquier lugar, con cualquier agua de calidad. Y, bueno, pues, para nosotros ahorita es para los tlaxcaltecas. Tenemos esta versión también de 11 litros. Y tenemos la de 20 litros, ¿no? Que, pues, nos ha pedido bastante la gente. Y, bueno, pues, ahí están los resultados del agua, ¿no? Otra cosa muy importante, mientras se están purificando, ahí en la planta, pues, están sonando mantras de la salud y la abundancia, ¿no? Y que eso es lo que decimos, hay una vibración. Entonces, el agua, pues, es única. La verdad es que tomar NanoVida es una experiencia. Hasta antes de que yo conociera este proyecto, pues, no estaba tan cercano a estas cosas. NanoVida a mí me ha permitido entender más el agua y al mismo tiempo entender más mi cuerpo. Y la verdad, pues, es que nos hace muy felices, ¿no? Tener esto para nosotros. Los clientes lo notan. Hoy llegó un cliente en la mañana y me dice, oye, por casualidad, dice, pues, este, tuve que comprar otro garrafón. Dice, pero qué bueno, porque me cuenta, pues, es que el agua es diferente, ¿no? Mucha gente piensa que el agua es la misma, pero en realidad esto es verdaderamente en lo que deberíamos de enfocarnos desde la que consumimos hasta todo el ciclo del agua, ¿no?